¡Empezó el partido! ¡Escuchen los gritos de los aficionados animando a sus dos equipos! Nunca sabes qué es lo que va a pasar en este partido. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la izquierda. ¡Dispara desde larga distancia! Lo intentaron, pero el disparo salió desguiado por la derecha. Creo que la línea defensiva quedó muy expuesta. Hay que marcar mejor al rival en estas situaciones. ¡Ahora dentro del área! ¡Aquí viene el tiro! ¡Ha sido, ha sido, ha sido! Han marcado el primer gol del partido. ¿Cómo crees que eso influirá en su manera de afrontar el resto del encuentro, Iñaki? Bueno, en todo caso les tranquilizará. Y no me sorprendería que fueran más conservadores en su juego. ¡Al hombre libre! ¡Eso será saque de portería! ¡Buena ocasión por otro gol! ¡Ese es un balón al área con posibilidades! ¡Ese es un balón al área con posibilidades! ¡Ese es un balón al área con posibilidades! ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? ¡Uy, uy, uy! ¡El portero solo ante el peligro! ¡Ganó la posesión y frenó el ataque! ¡Ese es un balón al área con posibilidades! ¡Continúan con el balón! ¡Un buen centro podría ser la solución! ¡Y lo tira cruzado! ¡Se fue desviado! ¡Dio en el defensa! ¡Directamente hacia la línea de gol! ¡El equipo logra forzar otro córner! ¡La pegó bien a puerta! ¡Se hace con él! ¡El árbitro ha pitado lanzamiento de córner! ¡Lucharán por ese balón en el centro! ¡Otro disparo! ¡Dio en las redes por fuera! Creo que sabía bien lo que estaba haciendo pero no lo consiguió. ¡Ese corte fue de gran importancia! ¡Todavía en posición del balón y en buena posición ahí! ¡Sólo quedan unos 15 minutos de la primera mitad! ¡Adivinó instintivamente el pase! ¡Adivinó instintivamente el pase! ¡Estaba en un buen sitio para cortarlo! ¡Puede intentarlo ahí! ¡Se adelantó ese pase! ¡Ese ha sido un buen corte! ¡Podrá seguir avanzando! ¡Decidirá bien! ¡Uy! ¡Parecía gol pero saque de puerta! Yo creo que un empate ahí habría cambiado el rumbo del partido, Iñaki. Yo también lo creo. Lo que quieren ahora es igualar pero necesitan estar acertados al disparar a puerta Ganó la posesión y paró el ataque Solo un gol de ventaja y nos quedan 5 minutos hasta que acabe la primera parte Está arrasando ¿Podrá poner a prueba al portero? Intentó chutar a puerta pero el tiro salió desviado ¿Sabes Juan Carlos? El defensa tenía que haber estado encima de él No se le puede dejar tanto espacio a un rival El asistente levantó la bandera, el jugador no está muy de acuerdo pero es tiro libre para el equipo rival Avanzó con el balón Con un buen balón podrían conseguir el empate Y le pega fuerte Por encima del larguero, nada que preocupa al portero Un gol les habría dado la confianza que tanto necesitan para ganar este encuentro Sí, Juan Carlos, tienen que seguir intentándolo para lograr al menos la igualada Concedió tiro libre en una posición muy favorable Dentro del área Terminaron los primeros 45 minutos y los equipos se van camino de los vestuarios ¿Qué te parece tal y como va hasta ahora el partido? ¿Aumentarán su ventaja? Hombre, es difícil saberlo realmente, Juan Carlos, ambos equipos están buscando aquí la victoria Un solo gol separan los dos equipos en este momento Mientras esperamos con impaciencia la segunda parte 1-0 ¡Viva es厚ible! Todos de vuelta a sus asientos Incluso los entrenadores Arranca el segundo tiempo Juegan los mismos en ambos equipos Así que no hay cambios en la segunda parte Y se coló detrás del defensor Necesita encontrar puertas Entrada fuerte y desproporcionada Señaló tiro libre Es amarilla y creo que sabía lo que se arriesgaba Cuando hizo esa entrada Tendrá que tener mucho cuidado En lo que resta de partido Buen paso en profundidad Iba a intentarlo Hay mucha preocupación en el banquillo Pudo haber sido un gravísimo error La falta ahí es indiscutible La juega hacia atrás al portero Podría hacerlo con un buen balón al área Será gol ahora Buen corte Rompió el ataque del rival Puede centrar ese balón El centro salió desviado por el defensa Es saque de esquina La pega el primer palo Ese es un despeje muy oportuno Está buscando alguien que le apoye Están avanzando bien por la izquierda ¿Podrá definir bien? Han malgastado sus opciones Está arrasando No entró Eso se llama Juego mediocre ¡Gracias por ver el video! Es su primer cambio en el partido Las intenciones del entrenador con este cambio son evidentes Lo que quiere son goles Conservan bien la posición del balón ¡Horroroso ese pase! ¡Gracias por ver el video!